Gracias por ver el video. ¿Cómo es que estás involucrado? ¿De qué manera? Era pistolero de pelocho. Soy de la gente de pelocho, del Chapo. ¿Cómo era tu actividad anteriormente? Cuénteme todo. ¿Cómo desempeñabas tu papel de pistolero? Recibiendo órdenes, señor. ¿De qué? De pelocho. ¿Qué tipo de órdenes? Lo que el señor quisiera. ¿Cuáles eran esas órdenes? Como ir a catear alguna casa, ir a levantar a alguien, ir a tirarle balazos a los contras, ayudarle a lavar perico. ¿Cuáles son los que recuerdas? ¿Los levantones que recuerdas? ¿Los homicidios que recuerdas? ¿De los homicidios? Recuerdo de los muchachos que levantamos ahí en Trapichillo, las dos personas que se descuartizaron, que quedaron tirados en los lobos, en unas tinas. ¿Cómo ocurrió todo eso? ¿Quién los descuartizó? ¿Dónde los descuartizaron? ¿Quiénes participaron? Ahí participaron el 15 y el Cholo, el 6. ¿Quién más? El 15, el Cholo, el 6. No recuerdo quién era el otro. ¿Dónde los mataron? Los mataron en la casita de cartón arriba de la aguacatera. ¿Qué hicieron con los cuerpos? Primero les dieron muerte, huida a balazos y después usaron una hacha para destruir los cuerpos. ¿Quién los destruyó los cuerpos? El Cholo, el 15. Creo ellos nada más. ¿Y dónde abandonaron esos cuerpos? Quedaron abandonados en unas tinas en los lobos. ¿Quiénes eran esos cuerpos? Eran dos personas, una mayor y un joven. ¿Dónde vivían los hombres? Desconozco los nombres de los señores. ¿Por qué los mataron? Desconozco las rencillas que habían tenido con el señor que dio la orden en Pelotia. ¿De dónde conoce el Cholo? Lo conozco porque ahí llegó a trabajar. ¿A trabajar en qué? De sicario, pistolero. ¿Qué más hacía el Cholo? Lo mismo que yo, andar de pistolero, recibiendo órdenes. ¿Cuántas les pagaban? 20 mil pesos mensuales.